¡Sande, sande, sande! ¡Sande, sande, sande! ¡Que ande el conejo! ¡Que ande el conejo! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Que ande de elefante! ¡Que ande de elefante! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Que ande de elefante! ¡Que ande de elefante! ¡San, san! ¡San! ¡San, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Gracias!